El concepto para mí de justicia y de seguridad, entre muchas comillas, ¿no? Se debería pensar en políticas sociales en serio y dejar de jugar al dedo mágico del Estado, ¿no? O sea, se piensan en cuestiones siempre separadas sobre el humano, donde tal programa soluciona tal cosa y no... O sea, los humanos somos biopsicos sociales, necesitamos una cuestión integral de acompañamiento para nuestras cuestiones biológicas, psíquicas y físicas y sociales. Entonces no es una cuestión solo jurídica o solo social o solo psicológica. Deberíamos tener programas integrales donde realmente se mire desde la interdisciplina al ser humano y se acompañe de ese lugar y no de una cuestión o punitivista pura o meramente biológica. Hay que dejar de jugar al juego las disciplinas y empezar a trabajar por y para la sociedad en la que estamos insertos. ¿Qué esperás que suceda con estos dos menores particularmente que fueron responsables de la muerte de Sebastián? Con una mano en el corazón. Me encantaría que hubiese un lugar donde realmente encuentren la posibilidad de otro proyecto de vida que puedan de alguna manera, no solo dimensionar lo que ocasionaron en mi familia, en nosotros, el dolor, sino también para ellos mismos, ¿no? ¿Qué elegir para sí mismos después de algo así, no? Siempre me pregunto y no me pregunto nunca cómo un niño de 14 años llega a tener un arma en la mano o un joven de 17? O sea, son cuestiones que honestamente me destrozan, pero también que me interpelan, ¿no? O sea, ¿qué nos está faltando para repensar esto, no? Que no se trata de seguir castigando, no tiene ningún sentido que este pibe de 14 y el de 17, no sé, mueran en la cárcel como dicen muchos, o bueno, todo esto que se puso en tensión con Bukele y toda esta cuestión, sino que al contrario, o sea, ¿qué hacemos para que nunca más puedan llegar a pensar en que una vida posible es desde ese lugar, de desprecio a la vida, desprecio a sí mismo? O sea, creo que nos falta muchísimo como sociedad para comprender que no estamos en una vía que sea buena para todos y todas, justamente, es para algunos este juego.